PERECEDERO Y SIN CONCIENCIA De llorar por ese último aliento, a sonreír por el primer beso Oler la primavera mojado, ¿a dónde vamos? No hay poblado Ni estarán tus familiares esperando, al final seremos abono y la esfera sigue girando Desde el origen al fin Buscando pruebas de que un dios existe encontré el vacío De nuevo otro amnistío, un periplo sordido por el camino Engatusando los sentidos, el olfato descifra lo que los ojos dan por perdido Desde el origen existe la cuenta atrás, no seré más el hijo de puta sin desafiar Sin desangrar la vida Sin desangrar la vida Desangrándome por vivir la cuenta atrás La cicatriz de la vida Dios no la cerrará Hijos de puta estomendrá sus rostros manchando la verdad Desangrándome por vivir la cuenta atrás La cicatriz de la vida Dios no la cerrará Hijos de puta estomendrá sus rostros manchando la verdad